Eso es, póngase de pie, cuando los algo todos modos por otra palma, por otra palma, por otra palma, por otra palma, ey ey 话 de salud así,话 de salud así,话 de salud así Vamos al見adio deslato Ay, si le afuera tu querido, se puede decir tan como ¡Ay, si me pido de Dios, se muere en mí y yo danzo como David! ¡¿Cómo dice el juego?! ¡Yo danzo, yo danzo, ay, yo danzo como David! ¡Yo danzo, yo danzo, ay, yo danzo como David! ¡Ay, si me pido de Dios, se muere en mí y yo danzo como David! ¡Ay, si me pido de Dios, se muere en mí y yo danzo como David! ¡Yo danzo, ay, yo danzo como David! ¡Aleluya! ¡Ay, yo danzo como David! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!